Buenas tardes, Santi! Buenas tardes, Greñas! Qué caliente está. No hace nada de aire. Igual anoche, nada de aire que estaba haciendo. Estoy tomando mi té y traigo mis pantalones artísticos. ¡Santi! Quiere la tesa, mami. ¡Santi! Hola, Moyo. Buenas tardes. Ay, ayer lo vacunaron. Estaba un poquito enfadoso pero ya como que se le quitó. Nomás por el calor también. Y porque ya viene el diente. ¿Dónde está tu diente? A ver si el ratito me deja. Porque no se deja, pero ya lo tiene el de lado, su lado derecho, de abajo. ¡Pup! Y si está como que un poco fresco, afuera. Por adentro no. ¡Vámonos a la escuela! ¿Estás ready? Sí. Ok. El Santi se quedó dormido. Voy a aprovechar. Porque miren, se le salió la pupi. Lo tengo que lavar. Y ya saben mi truco de ponerle en el sol y después se le quita las manchas. Aunque creo que necesita mucho sol. Ya, pero al ratito sale, espero. Y mi desayuno va a ser la barrita de... Es de comida express. Es lo que viene siendo el licuado, pero en barrita, porque no quiero hacer ruido. Este es de sabor de cookies and cream. Es como mi shape. Perdón, el batido, pero en barrita. Y esta sabe igual. Pero si tiene creo que 200 calorías. 200 calorías. Y para controlar la ansiedad, me hice la bebida chupa panza. Nada más que me falta la bebida de sabor. Pero esto lo que hace es fibra, aloe y té. Y este me lo tomo con agua. Y... Esta es para... Bueno, esta medida es de 700. Pero esta me quita el hambre así como... Entre comidas, como a la hora del desayuno y... Y el almuerzo que es... Me puede dar hambre. Entonces con esta me controla un poco. Aunque estoy comiendo cada 2 a 3 horas. Para tener metabolismo activo. Y también para no comer de más. Como a la hora de... En cada comida, para no comer de más. Entonces estoy también teniendo un snack. Que viene siendo... Voy a subirles una foto a lo mejor a Instagram. Porque ya ve que por ahí tengo my fitness journey. Entonces, ahí les voy a estar subiendo también la foto de... Como lo que consiste mi plan alimenticio con el Herbalife. Y de este reto. Porque pues es lo que estoy siguiendo ahorita. Ya esta es la segunda semana. En la primera semana bajé... 5. 5 libras. Porque pesé 141. Y... Ajá. Y luego ahí con ella pesé 136. Y hoy... Bueno, no. Esta semana me va a tocar el viernes. Pesarme otra vez. A ver cuánto he bajado. Pero pues sí. No he andado como que al 100. Esta semana porque pues todavía quedaron tamales. Y quedaron... Quedó poquito pastel. Entonces estaba comiendo eso. Pero sí. Este... Voy a... A ver cuánto he bajado esta semana. Ya me da como cosa. Cada vez que prendo el carro. Porque... La semana pasada se me quedó. No me quiso prender. Y ya era esta hora que iba a recoger a Adanoe. Y me estoy como que no. No me prendió. Y tiene un truco de que... Dejándole la llave 15 minutos. Este... Vuelve a prender. Pero pues ya no alcancé. Y ya como de la desesperación. Lo más duraba 10. Y pues no. Entonces tenía que volver a empezar. Y ya Orlando fue por ella. Y ya. Pero pobrecita lo mandaron a la oficina. En lo que iba alguien por ella. Y... Sí. Por eso sí. Como que estoy cada vez como que... ¡Ah! Que me prenda. Pero ya nada. Ya está esto que no. Ya desde ese día ya no se me ha... Ya no ha fallado. A ver. Enséñanos. Teriente. Ay. Santí. Es hora de ir. Santí. ¿Qué? ¡Miren. Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ay! Se le ve lo blaquita. Ahí está, ahí está. Es que lo que lo plesumí. Lo que lo plesumí. La vi. ¡Ah! Y de snack voy a comer, es como media manzana con un puñito de blueberries y como, son como cuatro zanahorias. A Santi parece que le gusta mucho la manzana, porque le doy así pedacitos y los chupa, pero es que le cocí y le estoy dando a ver. ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Es mi cuchara! ¡Te vas a picar! ¿Está buena? ¿Ah? ¡Santi! ¿Cómo está sudando, Noe? A ver, está haciendo mucho calor. Ella quiere cortarse el copete, ¿verdad? Como tu amiga, ¿cómo se llama tu amiga? ¿Y te lo cortamos al ratito? ¿Sí? Es que tiene aquí cabello chiquito, pero nomás como que me gustaría dejárselo crecer. Vamos a ver qué, comiendo más quinchis. Ya es su segundo plato, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!